Voces nuevas hablan en Andalucía, unidad en el espíritu y en la historia, de una conciencia de subdesarrollo, casi tercermundista y mediterránea, opuesta a la colonización multinacional, tanto en su economía como en su cultura. Una conciencia celosa de su orgullo histórico y entregada a un proyecto de realización colectiva y democrática de definición regional. Romper el mito, unir la teoría a la acción, seguir como la ola busca el remanso de la dorada playa o el dedo la caricia de los entreabiertos labios al cantante en su grito. Y aquí para acabar bien, todo junto está en el saco. Si el pueblo se lo propone, el final no es nunca malo. Ay, el final no es nunca malo. Pues unos están en sombra y otros bien iluminado y otros bien iluminado Se ve a lo que da la luz Pero a nosotros ni caso Pero a nosotros ni caso Hombre, que vas acabando No tardarán No tardarán Se encaje No tardarán Se encaje De oro tiene la cabeza Se peta Pero de barro los pies Pero de barro los pies Eh, 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 eh